Es increíble hasta donde llegan los fans de Dragon Ball con su sobrevaloración, llegan a tal punto que hasta la hazaña más absurda, la sobre exageran, el ejemplo más claro de esto es, cuando Wills y Goku chocaron sus puños, los fans de Dragon Ball dijeron que como el viejo Kaioshin dijo en el anime y manga que la onda expansiva iba a destruir el universo, estos fans ya andan diciendo que Goku es universal, y recordemos que Goku en esa pelea estaba transformado en Super Saiyan Dios Rojo, y según estos escaladores de poder dicen que como Goku entrena y tiene el Super Saiyan Dios Azul, que según estos fans multiplica 50 billones el estado base de Super Saiyan Dios Rojo, y según estos super conocedores y expertos en anime, ya Goku llega al nivel multiversal, ¿en serio? Y esto es tremenda fafufada, cuando en la misma serie se da a entender otra cosa, y es que en Dragon Ball los poderes no se representan de forma correcta, ya que se basan más en destruir entre comillas planetas, y nada más pero estos fans son tan mamadores, que ignoran a personajes que literalmente pueden destruir universos, alterar la realidad y que poseen habilidades que pueden alterar conceptos, y habilidades muy rotas pero como Goku según destruye planetas ya puede resistir eso, es más ni siquiera toman en cuenta estas habilidades, solo dicen que Goku le gana porque es multiversal, pero ignoran apretando el fundillo cuando les dices y les demuestras que en la misma serie personajes inferiores pueden derrotar a Goku, además que en la misma serie se ven las incongruencias, como por ejemplo Goku con el Migaten o Goku el Canas Blancas, que si seguimos la infalible lógica de sus fans Goku ya sería nivel más allá de lo multiversal, entonces ¿cómo pudo perder contra Moro? Un ser que nos dejan en claro es una amenaza para la galaxia, por lo tanto si Goku fuera multiversal bajo entre comillas ¿cómo pudo perder contra Moro? Un ser nivel galaxia, la verdad es que estos fans se toman todo literalmente, no saben hacer un análisis correcto sin dejar de lado su muy insano fanatismo, y lo peor es que hasta parece que tengan miedo de decir las cosas como son, tienen miedo de decir la verdad ya que los tacharían de haters, o que no saben de anime, y otra cosa es que menosprecian y tratan de sobajar a otros animes, un claro ejemplo es Saitama, ya que como es bien sabido Saitama barre el piso con Goku, pero los fans de Dragon Ball y de Goku sacan los mismos argumentos ya refutados, como el clásico Goku es multiversal o el Goku supera millones de veces la velocidad de la luz supuestamente, o que Goku carga infinitas toneladas, o que Goku por obra del espíritu santo es inmune a todo y demás estupideces, llegan a tal punto de que personajes que pueden por ejemplo arrancarte el alma no le harían un rasguño a Goku, lo peor es que sus críticas y supuestas refutaciones a los versus donde comparan a Goku son los mismos argumentos que los que intentan refutar, un ejemplo claro de esto, y esto que diré tu ya sabes para quien va, es por ejemplo el versus de Goku vs Itachi, y ya todos sabemos sobre Itachi, pero un argumento estúpido ridículo es decir, que los genjutsus de Itachi no funcionan en Goku porque este no tiene canales de chakra, si así como sonó de estúpido, es la supuesta refutación, si pero si usamos la misma lógica de estos supuestos intelectuales del anime, entonces los ataques con ki como el Kamehameha y demás técnicas de Dragon Ball, no funcionarían en Itachi ni en el mundo de Naruto porque estos no tienen ki, como ven si les parece que mi argumento es bueno son tan listos como los fans de Dragon Ball, y si por el contrario mi argumento les parece estúpido en rones no son tan ridículos como los fans de Dragon Ball, bueno con esto terminamos el video que estoy seguro que no servirá de nada porque ustedes seguirán creyendo las mentiras de esos fans.